hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y hoy voy a hacer este super unboxing estoy muy emocionado porque va a ser un doble unboxing voy a abrir acá al pirate deadpool y a cable que recién lo acabo de comprar el otro día en walmart actual y este también lo compré en walmart y bueno lo había visto y dije lo tengo que comprar y no no pienso coleccionar a los demás como pueden ver acá solo quiero a deadpool se ve bien chévere este pirate deadpool y bueno empecemos empecemos con este amazing unboxing y bueno yo soy fan de deadpool por las películas obviamente que nunca he visto nunca lo llegué a ver en los cómics o he leído pero sí soy fan de la película el hecho de que es un personaje que se sale de la cuarta dimensión de breaks the fourth wall como se dice y bueno para gastar de tour qué cool qué cool personaje y acá lo tenemos al país de pool vienen con dos diferentes espadas con esto que le pertenece al a la colección como se llama build a figure que es marbles strong guy obviamente no lo voy a coleccionar y solo quiero acá a deadpool pistola y dos espadas su espada samurai su katana y su espada de pirata super cool ah salió por fin y miren lo que nice está bien cool el gorro no sale la cabeza tampoco no cuando lo vi ya lo había visto en internet yo dije puches está bien chévere el hecho de que sea un pirata también me llamó mucho la atención y se ve bien cool y se ve bien cool se ve bien bien cool entonces acá le ponemos su pistola a ver acá a nuestra bomba de las espadas está quedando van y le vamos a poner a cada una de las espadas está un poquito flojito no sé por qué se le habrá puesto cambiando pero mire acá lo tenemos está bien cool bien chévere no sé por qué está medio luz acá la espada si lo voy a tener que cambiar pero ahí está ya está quedando no sé por qué está bien nos vemos a ver vamos a ver las articulaciones y se mueven acá obviamente el traje le impide mucho movimiento le impide mucho movimiento pero bueno que vamos a hacer a ver ahí está la cabeza se mueve para arriba para abajo, ahí está no, si esto está bien increíble, acá le vamos a poner la espada ajá ahí está bien cool Capitán Deadpool como le digo acá vamos a dejar a Capitán Deadpool ahí lo tenemos y ahora vamos a abrir a Cable gracias a los muchachos del grupo de Facebook que me avisaron que lo tenían acá en uno de los Walmart de aquí de Omaha, Nebraska y bueno acá empecemos este es súper yo no sabía de este personaje hasta obviamente cuando salió la película y Josh Brolin si lo hizo perfecto no, le quedó bien oh, there goes Pep y acá está tiene varias armas y un cambio de mano que no creo que lo voy a hacer no le voy a cambiar las manos ahora y acá vamos a hacer y a ver ahí está cable ajá está bien cool acá tiene también como una especie de capa una especie de poncho y a ver cómo está en el dibujo ahí acá tiene su machine gun esta creo que va acá vamos a ver si entra ahí está si entra claro qué tal Thanos no, sí sí está quedando bien cool sorry Deadpool y entonces este de acá creo que va acá a ver cómo están esas articulaciones sí patada está bien cool tengo algunos de los X-Men Legends y aún no los he hecho el unboxing estoy esperando a tenerlos estoy esperando que me llegue algún día su enemigo un robot gigante ya verán ya saben de lo que me refiero Sentinel of course y pero bueno este Deadpool como Deadpool y Kable no son necesariamente del X-Men X-Men y lo que me refiero es a las películas las películas que ha habido decidí abrirlos no están super cool both me gustan sus accesorios de los dos de los dos los accesorios están increíbles lo único es de de turgir no no las articulaciones no están muy cómodas y es más que todo por el traje el traje no lo permite pero no el look se ve bien se ve bien chévere se ve bien cool para que no me puedo quejar estoy muy contento muy contento ya les haré otros cambios acá acá le vamos a poner a Kable y acá a Deadpool ojalá que se pueda parar ahí está se paró bueno entonces muchas gracias por ver este video acuérdense de suscribir de darle like de comentar y bueno recuerden estos son los juguetes de Mari yo soy Diego no soy Mari hasta la próxima nada